Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El sector salud cuenta con un millón doscientas mil vacunas contra la influenza que se distribuirán en todo el estado, en beneficio especialmente de los grupos de mayor vulnerabilidad, como menores de seis años, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, personal de salud y adultos mayores. En el IMSS nosotros tenemos seiscientas mil vacunas para todo el estado, la secretaría tiene algo parecido, quinientas mil y fracción, y el Issste tiene también otra. Entre las tres instituciones tenemos un millón doscientas mil dosis. Estamos preparados también con noventa y seis mil vacunas y estamos preparados en todas las unidades para atender los casos de vías respiratorias que no necesariamente tienen que ser influenza. Cabe recordar que durante la temporada invernal pasada se registraron 376 casos positivos de influenza AH1N1. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Fátima Miranda. Fátima Miranda. Fátima Miranda. Fátima Miranda. Gracias.